Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Nuevo capítulo de profesionales contra gente de la comunidad Vamos a reaccionar a los mejores clips de ambos Y vamos a ver quién gana esta semana Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver sus clipazos ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, si os gusta este estilo de vídeo Recordad reventar el botón de like El primer capítulo se encantó Vamos a ver el segundo, cómo hicimos con el primero Vamos a empezar con los profesionales Acaba de matar al que estaba ¿What? Jugadas back de profesionales Poison Colateral, no Pensaba que se iba a hacer el colateral Vamos a ver, Don Kenny La típica, ¿no? de conector Le ha dado Ah no, esta es que dio Dos wallbang Y encima en la cabeza Y no le mata ¿Y eso? Como no la ha matado A pesar de que sea Wallbang Que mal timing, eh Que mal timing Para que después vosotros digáis Que tenéis mala suerte Son absurdo los wallbangs que ha hecho ahí Buen humo Supongo que irá por arriba, ¿no? ¡Oh no! Flusha Flusha ¿Flusa? ¿Le ha tenido que oír a algún chico? ¿O no entiendo lo que acaba de pasar ahí? Ah, bueno, pues ya está Pues ya está Joder, cualquiera de india que van cargados, eh Me cago en 10 Zorre O Zorre, disculpad Uf, ese no me lo sabía ese wallbang, eh Ese no me lo sabía Vale, tenemos a Twist Era una eco Y fijaros, eh Perdona ¿Habrá oído un paso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Un paso que ha pasado? Madre mía Vamos a ver, device Que Astralis ha caído, eh Desde que han hecho los cambios de roster Por problemas de salud de los jugadores Ojo Ay, ay Me imagino a Taibun viendo el clip Diciendo, pues lo normal A mí era maravilloso Jesús bendito Qué puta locura De clips Estamos viendo, eh ¿Veía algo con la granada? Bueno, tremendo, Nico Una de las mejores, digo El del competitivo, evidentemente El clip de Nico En sí está siendo toda una locura, eh Vale Vemos por aquí una mag Y ahí lo tenemos Buah Esta Esta estrategia me la han hecho mucho El Molly Y el Esta estrategia me la han hecho mazo de veces Una persona que me mató dos veces así O sea, que la tenía súper estudiada El cabrón Vale Humo para larga de inferno Y Grimm dice, bueno Un humo no es un muro Un humo no es un muro Ahí lo tenemos Es que hoy les detesca Dota de Sprout Y ahí lo tenemos Maravilloso Ese no ha sido el primer clip, ¿no? Han sido clips totalmente distintos Hostias Creo que esta semana Es muy difícil Que la comunidad supera A los profesionales A pesar de que eran partidos competitivos Los clipes han estado en una altura Vamos En nivelazo Vamos a ver el siguiente De nuevo tenemos a La comunidad Vamos a ver Qué tal lo habéis hecho Gente como tú Gente como yo Bueno De momento Flicardo Para empezar Vale Bueno Está bien Este ha sido un clip correcto Musicote, ¿eh? Joder, la gente con los clips Que se saca, ¿no? Un Ace Bueno, es la Kakuli Versión hardcore, ¿eh? Eso es Kakuli A la séptima potencia Jesús Mira, mira, mira La Mac Mira la Mac Madre amor Ese tío ha creado economía Para todo el equipo Mira Kaula Yo creo que es la única persona En el mundo Que utiliza la P2000 Y Mopoz Este yo creo que se ha equivocado De juego Se cree que es el de Call of Duty ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Guau ¿La ha visto? Ahí lo tenemos Qué bien Uno para cinco Con bomba plantada Qué puta locura Acaba de hacer, ¿eh? La típica Uno para sus cuatro De momento me ha gustado más El de Pros, ¿eh? Tengo que decirlo Aunque la última vez El último clip Recordáis esa quad Con el scout Sorprendió una barbaridad Tío Como sean cinco cabezas Me descojono, ¿eh? Era en plan Pasar Pasar Que os hago la foto Que el suelo resbala Qué buena flash Qué buena flash ¿Qué será? Kill Vale, aquí viene Colcela Supongo Igual, vale Colcerita ¿Lo tenemos? Ahí lo tenemos Gol lateral Para casa Encima bomba Los terroristas van entrando Llega este tío con la flash Y dice A ver La típica flash Que nos dice flipping Toma Un cargador Y se ha hecho a todo el mundo Qué buena esta cámara Que toma Virre, tío Por cierto Por supuesto Su canal está en la descripción Que ha sido Perdona 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 ¿Pero? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos después de ver Lo que acabamos de ver, tío? Como te hagas un A4 o algo así Eta, toma Por culo, tío Estoy hasta la polla, tío Madre del amor hermoso Chicos ¿Qué os ha parecido esta semana? De nuevo, increíble Espero que reventéis el botón de like Si queréis otra más Espero de corazón que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Y denme en los comentarios ¿Quién creéis que ha ganado esta semana? Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!